Hola a todos, bienvenidos a la abrida, les saluda Steve Kuhn Y estamos de vuelta en un sábado sad, que no lo vamos a hacer sad por el día de hoy Pero igual va a ser sábado sad Animales siendo derp Derp, usado como un sustituto para un discurso o algo sin significado Como algo estúpido, un comentario, una tontería Digamos, vamos a ponerlo como estúpido Animals being derp, lo voy a dejar en la descripción Por cierto, miren muchachos la calidad Suscríbanse aquí donde está My Hunt, miren, suscríbanse a mi... A mi Instagram, suscríbanse al canal también muchachos, ya saben Pero tenemos esto, miren esto, le llamo yo tecnología, uff Vamos a hacer un parín de respectivos saludos Saludos a JR que ha estado ahí esperando a los respectivos videos Saludos a Andy, el muchachón que quiere ver más o menos el muchacho Saludos a Lizy, de casualidad se ha dado más a Chaparra También saludos a los respectivos cheetis, a Jules, a Pochi, a Fred Me falta, ah, y de Marvin de... Miren a este perro, qué diablos hace ahí Yo creo que esto resume a mi perro completamente, miren No, es que miren, miren ese chuchu, qué inútil Yo creo que la mayoría de perros hacen estupideces de ese tipo No nos hagamos que, ay, mi perro es especial Y la verdad, no, 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 no Voy a retorcérsela viendo desde el orto En el respectivo sillón Ese chuchu es un campeón Y si se está rascando el pecho así, pero con style, miren Eso lo está así No sé qué habrá caído ahí No tengo idea, pero O tal vez simplemente es porque está frío el suelo, yo no sé Pero el muchacho está haciendo su trabajo ahí Está haciendo la limpieza que ustedes no hacen Miren, malditas, uff, reluciente esa baza Miren, todo el piso está reluciendo Él no le teme a ningún hombre, pero a esa cosa, miren Continúa, humano ¿Acaso dije que te detuvieras? Oh, esto es vida Miren en la cara Al maldito Oh, no Sí, sí, maldito Sí Qué gordo Espérase, chingo Me van a decir que esa toma no está finísima Esto estamos viendo aquí Estamos viendo aquí Miren el nuevo formato Dense cuenta Mi shola La shola aquí Bueno, no, mi shola La shola aquí del chitío que esté viendo Del muchachón que esté viendo los memes Y del otro lado los memes Uff Esa es Nueva tecnología de formatos, muchachos No, no se preocupe por mí Solo estoy esperando que me soben la pancita Dice el chuchay Esto no es nada sad, muchachos No sé ni por qué lo ponemos sad Pero ahí se va Los gatos No me llegan mucho, ¿qué? Desde ya, digámoslo Miren este inútil Va a pegarle al vidrio Este sí es el oro Mira, uff Pa Espero nadie lo haya visto Y del título Y me lo dio Pa Pobre inútil Pareciera que de verdad Estuviera preocupado Porque lo hubiera Está durmiendo Ya no estoy Ya no me sorprende Ver estas Posiciones raras Para dormir Pero esta es la primera vez Que he visto Ah, miren También es Sillón del chucho Es que yo le tengo que comprar Un sillón a Manolo Mira, tiene sus graditas Sus sabanitas Y es hasta reclinable Ay, tiene sus Sus chivas ahí Para comer Este chucho Tiene una maldita habitación Oh, carajo Ay, miren Es un boxeo ¿Cómo brinca ese perro? Vale ver la mallita Uy, este ¿Qué es el diablo? Le tiembla la pata Ah, es que lo están rascando Ah, es que lo están rascando Es porque lo están rascando A la inútil Ay, qué pego Ese perro Ay, este gato Quedera Y esto que Uh, Lazarus Oh, tío Ay, no Lazarus No, Lazarus Te hiciste desgracia Por Se está haciendo desgracia Por la comida No queman Comida en el otro Miren 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 Ibi es un modelo Terrible Dios Imagino que Ibi Es el de color negro Miren Miren Esas Ay, malditos Chuchuras Están bien nice Miren, muchachos Uy, este ¿Qué? La mejor manera De dormir ¿Cuál? Con el cuello Aquí es donde Me quedo así Mira La mejor forma De dormir Así con el cuello Quebrado Qué despacio Esos gatos Miren Esas fotos Y este gato Inútil Buena montada Miren Esa idiota Estas fotos Están idiotas Miren Ese gato Qué estúpido La está cagando Ay, mira Qué es eso Qué idea Ah, es una Lama Bueno, una llama Que Miren Esas Estas idiotas Mira Yo creo que No pueden ver Al chiquito Miren Va, maldito Te quitas Perro Ah, pinche Baboso Inútil Esta foto Es fina Otro idiota A mí No le sale La vuelta Al pobre Yo creo que Estos gatos Tienen perdón Por estúpidos Ah, qué imbécil Está tomando Dentro de la taza Ese es un tibaj Miren Ese es un tibaj Miren Se va a destirarse Y la vieja Todavía Y ese idiota Miren Cómo se sienten Inves ¿Qué me está viendo? Me gusta sentarme así Oh, gatos estúpidos No, mira Ah, quiero comer El cacto Oh, qué imbécil Se lo está comiendo Ah, va a prender Por las malas No, qué imbécil Se mamó Es una araña ¿Qué rayos Se está haciendo Eso Ja, qué estúpida Mira No, qué lento Está lento Uy, eso Qué diablo Ah, es su comida Y le pasó encima A la idiota Miren Miren cómo corre Miren cómo corre feo La maldita Bueno, muchachos Esos fueron los animales Siendo unos payasos O como quieran traducir eso Animals being there Les dejo el link En la descripción Espero que les haya gustado el video Si les gustó Denle like Si quieren ver más videos Como estos, muchachos No olviden suscribirse ¿Dónde está mi hermano? No olviden suscribirse A su respectivo canal No olviden seguirme tan bien Síganme ¿Cómo se llama? En Instagram ¿Dónde está acá? Ahí está Síganme en Instagram, muchachos Suscríbanse Denle like a este video Si les gustó Si quieren ver más videos Como estos Pues No sé Vengan otra vez Y nos vemos Hasta la próxima